¿Qué tal? Muy buenas noches, que sí que es miércoles, que estamos todos dislocados. Que ya me he encontrado más de uno diciendo, pero no es lunes, Majareta no hemos vuelto. Con esto de cuatro días de fiesta y muy ocioso, no. Metámonos en Berea y vamos a tomar las riendas de la semana que aunque corta va a ser intensa. Lo que ustedes se propongan, nosotros nos proponemos tener una hora de buen flamenco por delante y una unidad didáctica más. ¿Por qué? Porque estamos a punto de acabar la primera evaluación el primer trimestre y solo habíamos estudiado un tema. Y esto como que no hay materia suficiente para examinarnos. Para eso tenemos a nuestro buen profesor de teórica ya preparado en el pueblo de Ardales. Buenas noches, Salvador Pendón. Hola, buenas noches. La parte teórica preparada y vamos a saludar a quienes van a explicarnos la parte práctica, que son el buen maestro, porque además lo es, ya no solo por la profesionalidad demostrada de su trayectoria, sino porque es profesor también de cante flamenco, José el Petru. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Y el buen amigo, guitarrista, otro maestro, pero en el toque, Juan Moreno. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué pasa? Buenas noches. Llevamos ya un mes y pico intentando preparar el programa, pero bueno, la cuestión es que estamos aquí, que es lo importante. Vamos a contar ahora apenas, ¿no? Vamos a contar alegría y la alegría de poder compartir, como digo, espacio y tiempo con quienes entienden y nos van a explicar en esta ocasión, Salvador. Continuamos con los fandangos, pero ahora los fandangos de Huelva, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, buenas noches a José y a Juan. Buenas noches. Buenas noches. Pues sí, tal. Hago la salvedad o la advertencia que hacía cuando hablábamos del fandango de Andalucía Oriental, que voy a hablar de manera muy esquemática y muy concentrado porque en apenas unos minutos no se puede otra cosa. Y eso, la verdad, es complicado en el asunto que tenemos hoy. Pero bueno, ya digo que lo que intento es tener capacidad didáctica para quienes no están muy al tanto de la teoría del flamenco, ¿no? Los que ya saben, saben y conocen los caminos para ampliar esos conocimientos. Yo lo que quiero es ir acercando o servirme de esto, de este espacio que tú me das para acercar al flamenco a las personas que estén interesadas por él. Bueno, pues además que todo el mundo dice que lo haces de forma muy amena y muy fácil, así que no tenemos ni que tomar apuntes, que todo se queda aquí, grabado. Bueno, pues vamos con el fandango en Andalucía Occidental. Aunque al final hablaremos de otro que es de un fandango de otra provincia, lo que tiene que ver con el flamenco, ese fandango popular del que hablábamos en la primera fase de esta charla sobre el fandango. Ese fandango popular que tiene que ver con el flamenco se concentra prácticamente en Andalucía Occidental, en la provincia de Huelva. Y hablar del fandango de Huelva en unos minutos es casi como la comparación clásica de encontrar la aguja en el pajano, pero bueno, vamos a hacerlo de manera ordenada. Por un lado, vamos a hablar del fandango popular y por otra parte de las incorporaciones, de la iniciativa, de la inventiva, de la creación que aportan determinados cantadores a ese fandango. Son bastantes los pueblos de Huelva en los que se cultiva el fandango. Bueno, pues podríamos hablar yo de Calaña, de Valverde, de Cabeza Rubia. Y luego después en cada uno de los pueblos hay varios estilos, como por ejemplo en el monasterio. En el monasterio está el clásico, el fandango conocido como de Santa Eulalia, el fandango de la cruz, el margeno. Y luego después si llegamos al horno ya, esos amigos míos, ahí me parece a mí que será raro encontrar un alornero que no sepa cantar el fandango. Y muchos de ellos lo han hecho de manera tan satisfactoria que han pasado a la historia como creadores o modificadores de ese fandango primitivo con aportaciones personales. Desde Juan María Blanco, el de la Juana María, Marco Rey, Manolillo da Carnao, hasta llegar como veremos ahora después a Paco Torojo. Y el fandango popular en Alor no tiene una peculiaridad que es el fandango cané, que es el único fandango que se canta a coro, porque una de las características del fandango es que la voz es solista. Sin embargo, en el fandango cané se canta a coro. Quiero hacer una referencia, aunque no se trata prácticamente del flamenco, pero es una manifestación folclórica entrañable y extraordinaria al fandango parado que la mañana del día 24 de junio se baila por hombre de todas las edades en Alorno. Y no al compás del cante de la guitarra, sino del tamboril de la flauta. Bueno, por eso, como digo, entra dentro de lo folclórico. Y una vez que estos fandangos de los locales, que se cultivan cada uno de los pueblos, empiezan a incorporarse al flamenco, pues surge ahí la iniciativa. ¿Cómo se incorporan estos fandangos al flamenco? Pues bueno, en el momento en que los cantadores empiezan a ser profesionales, tienen que ampliar su repertorio y encuentran en los fandangos locales una buena cantera. Y en Huelva hay algunos cantadores que hacen unas aportaciones extraordinarias. Yo no les llamaría creadores, porque la base, el sustrato está ahí, ¿no? Pero sí que innovan y hacen unas aportaciones extraordinarias. En el primer tercio del siglo XX, tenemos tres maestros cantadores cuyas aportaciones han llegado hasta nuestros días, como pueden ser Pepe Danora, José Rebollo y sobre todo Antonio Rangel, que probablemente sea el más importante cantador que ha dado la provincia de Huelva. A mediados del siglo XX, tenemos las aportaciones de Paco Isidro y en el último tercio ya del siglo XX la obra extraordinaria de Paco Toronjo. Yo voy a dejar aparte la creación personal de Pérez de Guzmán, porque ahí habría mucho que hablar y no quiero perder el tiempo en disquisiciones de ese tipo, ¿no? De que si es o no es. Así que nos basta con estos cinco maestros. Cada uno de estos maestros, pues, tiene unas características muy especiales. Yo resaltaría a dos de ellos. En primer lugar, la extraordinaria musicalidad, la riqueza del melisma que tiene Antonio Rangel, la afinación extraordinaria. Para mi entender, aficionado Antonio Rangel, es un cantador extraordinario. Y destacaría también esa pasión desbordada que es de apreciar en todos los cantos, pero de manera especial en el fandango que tiene Paco Toronjo, que tiene una facilidad de transmisión extraordinaria. Bien, eso es a grandes rasgos lo que podríamos decir del fandango de Huelva. Pero en la Andalucía, tal como decía, hay otro tipo de fandango que, aunque en muchos sectores de la afición se llame a la confusión, no deja de ser un fandango, que es lo que hoy conocemos como Bambera. Es un fandango que nace en la parte occidental de la provincia de Sevilla, la que limita con Huelva, que es fundamentalmente en el municipio de Narcaza, y que el primero que lo llevó al disco fue Pepe Pinto. En 1935, con niño Ricardo, grabó lo que se conocía como Pinteras. Y luego, después, posteriormente, en 1939, lo cantó en la película Martín Gala, que protagonizó junto a Lola Flores, lo cantó Pepe Marcena. En 1941, como fandango campero, lo cantó Gracia de Triana. Y en 1948, también con el nombre de Bambera, pero con la guitarra puesta en fandango, lo grabó la Niña de los Peines, con la guitarra de Merchor de Marcena. Esta inscripción de la Bambera a la Soleá tiene su origen en una grabación que hizo en 1966 Juan el Lebrijano, al que el niño Ricardo le puso la guitarra en bulería por Soleá. Y a partir de ahí, ya en 1970, lo volvió a hacer Paco de Lucía, con Narajito de Triana, en un disco que este cantador trianero le dedicó en homenaje a la Niña de los Peines. Y de ahí la confusión que se tenga de que la Bambera es un canto del grupo de Soleá, cuando no deja de ser un fandango. Bien, eso es a grande rasgo, como decía, lo que tiene que ver con el fandango en la Andalucía Occidental. Y podríamos seguir hablando del fandango, incluso en otras provincias, con algunas manifestaciones, como por ejemplo puede ser en Cádiz, que Cádiz es de Andalucía Occidental, pero sin embargo el fandango que tiene es más propio de la Andalucía Occidental, porque es el fandango del Chacarrá, que a partir de ahí salió el fandango de Fasina. Pero bueno, eso ya es... Deberíamos tener más tiempo para hablar de ese tipo de cosas, ¿no? Más vale, como se suele decir, los perfumes pequeños. Pequeñas dosis para quedarnos también con el mensaje que bien nos da y nos ofrece Salvador Pendón. Salvador, ¿tú consideras que es un cante agradecido porque la gente con el fandango, incluso la gente que no es muy aficionada al flamenco, no es que no sea muy aficionada, no es acertada lo que acabo de decir. El que es aficionado es aficionado. Pero el que no me he entendido, el fandango acerca otros cantes más complicados. ¿Consideráis que es así? Sí, bueno, yo efectivamente creo que el fandango es un cante que llama la atención a la gente porque hacer un cante libre permite a los cantadores de arrienda sueltas sus facultades y eso lógicamente llega con facilidad a quienes escuchan, ¿no? Y sobre todo la ventaja que tiene, una de las ventajas que tiene el fandango es que a lo largo de la historia ha tenido unos cultivadores extraordinarios, unos cantadores magníficos que han sabido aportarle a esa música originaria del fandango una riqueza musical extraordinaria y eso lógicamente pues ha terminado por llegar a la gente. La riqueza musical y la parte también de la composición en la letra, tú que eres también letrista y compositor, que es más fácil que el mensaje llegue. Muchas veces cuando en un cante se alargan los tercios y eso, a veces la letra se pierde y aquí en el fandango es más directo, ¿no? Sí, claro, efectivamente el fandango es un golpe, es una faeta, una faeta en el sentido de flecha, ¿no? Va directa y da el mensaje con mucha claridad y de manera muy rotunda. Y lógicamente eso hace que sea percibido de manera más clara por los que están escuchando. Bueno, Salvador, ¿cómo se plantea la Navidad? Bueno, pues tranquilo, yo la verdad es que tampoco, incluso sin pandemia, no me tomo las Navidades de manera muy desaforada, ¿no? Siempre con tranquilidad y bien. Bueno, y este año con la responsabilidad y de que hay que seguir todos los consejos que nos dan las autoridades sanitarias y que tenemos que tener la mayor de las prudencias, ¿no? Bueno, yo te decía eso, aparte de porque sé que eres muy familiar, porque el día 28, coincide con la época navideña, el 28 tú que eres muy fiestero, ahí está en stand-by lo que va a ocurrir con la fiesta de Verdiales, ¿no? Bueno, pues yo creo que no debería ocurrir nada, ¿no? Yo creo clarísimo que no se debería celebrar la fiesta de Verdiales este año. Es decir, hace muchos años se viene celebrando cada 28 de diciembre la fiesta mayor y antes de la fiesta mayor se celebraba encuentro de fiestero en algunas de las ermitas de nuestra provincia, de las zonas verdialeras, pero porque no se haga un año no pasa nada. Yo tengo clarísimo que lo principal que tenemos que atender en estos momentos es la salvaguarda de la salud y eso, para eso es necesario evitar las concentraciones. Y la fiesta de Verdiales goza por sí de buena salud, la suficiente como para ser capaz de aguantar durante un año sin celebrar esa fiesta mayor. Pues sí, solo unos puntos suspensivos que van a ser casi una coma, no va a ser ni siquiera apreciable. Gracias Salvador, vamos con la parte práctica que están deseando tocar y cantar aquí Juan y José. Un placer como siempre, gracias. De acuerdo, gracias. Pues nada, nos metemos en faena, ¿no? ¿Qué os parece lo que ha explicado el maestro? Muy bien. Más resumidito. Salvador es un maestro, como tú mismo dices, y la verdad que lo explica muy bien. El fandango de Huelva es muy amplio, te necesitaría, no sé, todas las obras del mundo y no podría explicarlo, pero bueno, nosotros... Esa capacidad de síntesis y de ir al grano. Es imposible, entonces, pero él, bueno, él la ha hecho muy bien, ha hecho un resumen muy bien y yo voy a intentar de hacer también un poquito ahí los cantes para que se distingan. Voy a hacer tres fandangos primero de los pueblos, digamos, de Huelva Capital, voy a hacer uno de Encina Zola y después haré el canet de al horno. Lo iré diciendo porque para que la gente sepa... Identificar. Identificarlo, ¿no? Y después, pues, la parte personal, pues, haré Juan María Blanco, haré Manolillo de la Carmao y también haré Pepe la Nora, aunque Pepe, los dos son de al horno, los dos primeros son de al horno y Pepe la Nora de Huelva. Y ya después, pues, haremos la Bambera o lo que, la Bambera, que él, como ha hablado, como ya bien dicho, Salvador, pues, otro fandango más. Pues, José el Petro y Juan Moreno, adelante. Fandango. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Va! 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 Te voy llamando a un clave De un color rojo, muy rojo Te voy llamando a un clave Para que veas en él Que mi cariño es más fuerte Que el rojo de ese clave Fandango de Sinazola Y en la fuente del pilar En la fuente del pilar Se saca el agua sin soga Que bonito es contemplar Mujeres de encina sola Cuando por el agua va Y al horno Calle real del horno Con su esquina de acero En la calle más bonita Que tiene lo al hornero Calle real del horno Estilos personales De Juan María Blanco De Al horno Que quiero comprar una ca Maré de mucho el dinero Que quiero comprar una ca Pa' meter más bandolero Pa' meter más bandolero Contra buco, manta y faca Por una mujer que quiero Oh, 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 oh W myślę Bandango de Pepe La Nora Wow Wow Que vuela en el retama Como pajarillo nuevo Que vuela en el retama Tú me cogiste con lirio A la primera volada Que como pajarillo nuevo Bueno y ya para finalizar los estilos Que hay mucho pero voy a hacer El de Manolillo de la Carpao Verdadero El sueño que tuvo a no ser Ay si fuera verdadero Había una fiesta en el cielo Y todo el mundo cantaba Pantanguillo a los neros Yo me atrevería a decir que estos son momentos únicos Espero que no irrepetibles Pero momentos únicos para ir archivando y tener una hemeroteca Porque no se puede concentrar tanta historia en tan pocos minutos Y esa capacidad que has tenido de ir cambiando el chip Porque eso también es maravilloso Bueno los dos ¿verdad Juan? Que diferente cada uno Claro decir ahora que te puedes ir perfectamente A mí me maravilla No solo la voz Por supuesto Y esto es una muestra muy pequeña De lo que los fandangos de Huelva hacen Como ha dicho Salvador Bien ha dicho En Alorno cuando tú vas Pues te encuentras Tú a lo mejor conoces los fandangos de Alorno un poquito Pero cuando tú vas allí Te encuentro una mujer cantando Y dices tú ¿Dónde es este fandango? Y es que es suyo personal O te vas a otra casa Las cruces de mayo de Alorno Y entonces pues el Alorno es la cuna del fandango ¿Igual es el palo que más se puede permitir entre comillas Pues adaptarlo a tu estilo? Pues sí hombre Porque los demás existen unos cánones más marcados Sí, sí El fandango de hecho En la edad de oro del flamenco El que no tuviera un fandango propio No triunfaba Tenía que tener un fandango propio El cantado para que triunfara Podía cantar muy bien por soleada Por seguirilla Pero si no tenía fandango propio Pues era un cantado normal Y para triunfar pues el fandango Entonces salieron los estilos personales en aquel entonces Marcena El sevillano Bueno Un montón Los gorditos de Triana Y todos tenían que tener su fandango Vamos ahora por Nos quedaba Bueno como bien ha dicho Salvador Pues la bambera Vamos a hacer un poquito por bambera Vamos a hacer un par de letritas Una letrita Y después voy a hacer cambio de bambera Que bueno yo En realidad ese cambio Se lo escuché a la niña de la Puebla Y yo no sé de quién es el cambio En realidad yo Pero es un cambio por bambera Que lo hace casi todo el mundo Y yo es la primera que se lo escuché Fue a la niña de la Puebla No puedo decir que es de ella Pero yo el que se la escuchaba a ella Entonces pues lo digo Porque es así Vamos a hacer una letrita por bambera Y el cambio Vas con un presente Dolores Dolores era una fenómena Vamos por bambera Vamos Y el cambio Taiwán 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 Allá arribita, arribita Hay una pila de oro Hay una pila de oro Donde lavan a la mosita Los pañuelos de los novios Ay, 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 arribita Ay, ay, arribita Ay, ay, arribita Y el querer que te tenía En una rama que ojó Vino un fuerte remolino Tronco y rama se llevó El querer que te tenía En una rama que ojó Vino un fuerte remolino Tronco y rama se llevó Quizás es uno de los palos que menos se lleve Que menos se cante Se canta poco ¿Verdad? Y es precioso Se canta poco Y la verdad que es muy bonito Ahora se están metiendo mucho para el baile Y lo hacen más acompasado Pues recrear mucho Sí Pero es muy bonito Los cantes son bonitos Casi todos en realidad son bonitos Cuando te gustas pues Exacto Te vas enganchando Te enganchas como tú dices Por los fandangos Por la bulería Por la alegría Pero cuando tú ya sabes algo Que ya quieres meterte A lo mejor por cigrilla Por soleada Que ya son cosas más profundas Por malagueña Mira, me has dicho que este es un palo Que se da mucho por baile Sí Y me lo has puesto Ay, porque había saludado a un bailao Al que yo quiero mucho Y que es a Laurino Sergio Maqueda Buenas noches El turrano Buenas noches, Magdalena ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vida? Intentando sobrevivir, ¿no? Intentando sobrevivir A esto que nos toca vivir Bueno, hay que reinventarse Hay que reinventarse En tiempos de crisis mucho más Y estáis ahora de lleno En algo Al menos curioso, ¿no? Que es el flamenco a la carta Cuéntame, Sergio Bueno, pues mira El flamenco a la carta Surge de la idea De mi compañero Juan Antonio Pérez Que tiene una Una compañía de flamenco Y una escuela en Juan Jirola Y bueno Y surge de él Por la necesidad De trabajar Y la imposibilidad De ir a teatro Y salas de actuaciones Pues Una idea De llevar el flamenco A las casas particulares De cada uno Que quiera contratar Con infinidad De artistas De Málaga De guitarristas Cantadores Y bailadores Entre ellos Entre ellos yo, vaya Que he tenido la suerte De estar en este proyecto Con grandes compañeros El eslogan Es Elija a su artista Y pida presupuesto Flamencoazabache.com Ahí entran Y ver Un plantel de artistas Y hace la composición El menú Flamenco a la carta Elige el menú El primer plato Quiero a un cantaor Luego el tal guitarrista El bailaor Sergio Maqueda El turrano Que no se les olvide este nombre Y hacen una composición Y se llevan a casa ¿No? Porque es en casa Donde se oferta En cualquier lugar ¿No? Sí En casa O en una reunión Que tengan Aunque Difícilmente va a ser En otros sitios Que no sea en la casa Porque como están las cosas Pues una cosa Bastante íntima Además Es bonito Porque no deja de ser Algo íntimo Y personal ¿No? Más reducido todo Siempre vais a tener Muy presentes Las medidas de seguridad ¿No? Recomendadas por Las autoridades sanitarias Eso siempre Macarena Eso por delante Que luego no digan Que en los teatros Se contagia a la gente Que no es así Estamos No cansados Lo vamos a decir Hasta la saciedad Que la cultura Es segura Y que no se ha conocido De momento Ningún brote Ocurrido En ningún teatro Ni nada Por tanto Nos preocupamos Y mucho los artistas Las compañías Y quienes organizan Eventos culturales De que se cuiden Todas las medidas Y se lleven a cabo Así que en este caso También Aunque sea algo De iniciativa privada Por parte de los artistas También lo estáis Llevando a cabo ¿No? Sí Siempre Macarena Eso Los artistas Sobre todo Porque como estamos Siendo tan Precios En esta pandemia El arte Y la cultura En general Pues con más motivo De ir Con las medidas Necesarias Para cada Sergio Y independientemente De esto ¿Qué has estado Haciendo estos últimos meses? Ha podido hacer bien poco ¿No? Pues Macarena La verdad Que mira Me sabe mal decirte esto Pero absolutamente nada Yo llevo ya Sin trabajar Como nueve meses En el flamenco Y sin poder Enseñar ni nada Porque bueno Yo por ejemplo En mi caso En la unidad de la torre Pues El alcalde Que pone Villanova Pues lo tiene todo Muy bien atado Y está todo cerrado Me parece correcto También Hasta que no pase Todo esto Y ahora mismo Pues deseando De trabajar Y ponerme las botas A Macarena Porque la verdad Que esto Tú me entiendes Mejor que nadie Pues sí Es como un castigo ¿Sabes? A tu vida Es que ya no es Solo la necesidad económica Es que es una forma de vida Y el artista Necesita expresar Lo que siente Entonces Ahora mismo Es como si tuviesen A un pájaro Que ha estado toda la vida En plena libertad Y lo metan en una jaula Te entiendo compañero Y aparte Macarena Ya económicamente Bueno Uno se busca al final A la vida Y yo en mi caso Por ejemplo Pues le meto mano A todo ¿Sabes? Que yo Necesidad de poder Tengo Estoy trabajando Ahora mismo Gracias a Dios En una empresa Que no tiene nada Que ver con lo mío Pero ya no es Económicamente Ya es sentimentalmente ¿No? El que es flamenco Y lo lleva en sangre Pues al final Es una forma de vida Como tú bien has visto Pues recuerden esto Para navidades Pues nada Incorporar un poquito más A eso que tenían previsto Los amigos En la reunión Y contraten artistas En flamenco a la carta Flamencoazabache.com Con Sergio Maqueda El Turrano Por ejemplo Y un montón de artistas Malagueños más Gracias Corazón mío Felices fiestas Gracias Gracias a ti Macarena Siempre Que eres muy amable Conmigo Y eres una gran profesional Y me alegro Infinito De todos tus éxitos De todos tus logros Porque eres una Tufantanaza Y así me corta Vale Cuídate mucho Un beso fuerte Un besito cariño Regresamos enseguida Vamos con unos anuncios Y volvemos Porque le he dado tiempo A que se recupere Voy a seguir cantando José Y tocando a mi amigo Juan Continuamos en Al Compasco José El Petro Y Juan Moreno Juan es que es culillo De mal asiento Y yo estaba hablando con Sergio Y estaba ahí Yo entiendo ¿Verdad? Que no puede Tú te expresas con los dedos En la guitarra Y ya está Eso es No puedo Evitarlo Bueno Es una pasada Escucharte Aunque sea de fondo Porque también Haces que haga Como una base Un colchón musical A lo que estábamos contando ¿Qué os parece esta iniciativa De los compañeros? ¿No queda otra Que agudizar el ingenio? ¿No José? Pues sí Porque he visto la situación La verdad es que Que tienen que buscársela O tenemos que buscárnosla Como podamos Y lo importante Es que esto no se pare Que esto Porque se paró De golpe Por raso En seco Y la verdad es que Hay muchos artistas Que dependen De su tarea Un trabajo En el flamenco O en el flamenco En la danza O en el cine O lo que sea Y por desgracia Pues han pegado Un bajón fuerte Y la economía Pues para ellos Pues no está bien No está bien Entonces hay que buscar Alternativas Por corto trabajo Es que los artistas De a pie Como somos nosotros Que no somos Bueno voy a poner un ejemplo Un Alejandro Sán Que se puede tomar Diez años sabático Ya retirarse directamente Cobrando derechos de autor Vivimos al día Al día Entonces esta frenada Tan seco Ha supuesto que en muchos casos Ahora se esté pasando Verdaderas calamidades En casa De artistas Necesidades Y se ha creado Esto en un sindicato Unión Flamenca Intentar Buscar Alguna solución Ya no es una ayuda Ni una subvención Una solución Bueno tú sabes Que cuando Hay alguna crisis Esto lo primero Que recortan Es en la cultura Y pues Esto es lo que tenemos Siempre Después hombre Después dice Patrimonio de la humanidad Por la UNESCO Tal y cual Pero es que es lo primero Que recorta Ahora es cuando hay que demostrar La importancia que tiene El flamenco Ahora Cuando lo necesita Uno Los flamencos Oye tú has estado Con ese ciclo de conferencias Con la Federación Provincial De Peña Flamenca Precisamente ilustrando La parte de la historia Del fandango ¿Cómo ha sido? Muy bien Ya llevamos tres años Con el fandango Porque aquí vamos por ciclo Empezamos por la malagueña Estuvimos tres años Porque se trata De que De que todas las peñas De Málaga Pues Hay varios conferenciantes Y varios artistas Que lo acompañan Y que vayan A todas las peñas Y bueno Pues empezamos por la malagueña Con los cantes Abandonados Después se metió Bueno Después se metió Las soleares Con la granaina Y la petenera Después Estos eran Tres años Uno Otros tres años Después se metió Los cantes de Levante Con las alegrías De Cádiz Y ahora tenemos Los fandangos de Huelva Que llevamos ya tres años Claro ¿Tres años? ¿Por qué tres años? Porque Una peña Pues te pido un año Otra peña No hay para todas las peñas Claro Para que todo el mundo Tenga igualdad de oportunidades Exactamente Entonces en tres años Podemos Logramos de que Todas las peñas Que están Digamos en la asociación En la En la federación En la federación de peñas Pues tenga lugar A que tenga su acto allí Vamos a saludar Ahora una mujer Que aunque empezó Cantando para el baile Ella ahora Ha tomado otros derroteros Porque ¿Qué opináis vosotros De que los flamencos A veces Porque la necesidad Aprieta Pues se No sé No voy a hablar De desvirtuar Aunque hay mucha gente Que así lo considera Pero va buscando Otras alternativas Otras músicas Más actuales ¿Qué consideráis vosotros De eso? ¿Qué pensáis en eso? Está de lujo Hay que buscar Lo hemos dicho Yo digo que El flamenco es muy bonito Pero también muy amplio Claro O sea tú tampoco Te puedes ceñir O sea Un ejemplo muy claro Es José Mercé José Mercé Canta por Tigrilla Y por Soleapa Para reventar Sin embargo Pues lo que a él Le ha dado Digámoslo Más fama Porque ya lo tenía Pero pues con aire Con fideuá Te recuerdo Amanda Te recuerdo Amanda Entonces claro No es que sea mal Porque la música Toda es buena Toda la música Está en condiciones Y tiene calidad Después de Pues no sé si conocéis A Mara Cortés Ella también Es de Alaurín de la Torre Mara buenas noches Hola buenas noches ¿Qué tal Macarena? La tuvimos con nosotros Hace un par de semanitos Así presentando Ese espectáculo De Navidad Semblanza Navideña Y hoy nos presenta Su primer sencillo Un videoclip Que ha salido Pues hace unas horas Del horno ¿No? Prácticamente Es muy poquito Muy poquito El día 5 Ha salido La alegría de amarte ¿Te estrenas como autora? Sí Así es Pero no sola Creo que no está sola Con una compañera Con una compañera Bailadora de flamenco Rocío García Un pedazo de bailadora De Málaga De compositora Y de cantante Es completita Vamos Vaya Vaya Cuéntanos Mara ¿Cómo ha sido Crear esto? Ponerte con Rocío En marcha Y llevar a cabo También la grabación Del videoclip Que vamos a ver Enseguida Pues mira Macarena Yo llevaba muchísimo tiempo Con ganas de De grabar Una cosita mía Y demás Pero bueno No estaba yo muy inspirada En el tema de componer Y bueno Así indagando A ver quién tuviese Un temita bonito Para poder grabar Mi Rocío Que compone Para reventar Le dije Nena ¿Tú no tendrías un temita Para mí? Y me dice Pues sí Y en el confinamiento Porque De todo lo malo Siempre hay que sacar Algo bueno ¿Cuántas cosas buenas Ha dado al confinamiento Al final? Algo bueno Tenía que dar A ver Todo malo Todo malo No puede ser Entonces Se me ocurrió a mí El estribillo De mi tema Y el tema suyo Le incorporamos Mi estribillo Y la verdad Que bueno Ese es el resultado Este que estamos viendo De fondo Que es donde se ha grabado El vídeo Y tiene unas estampas Preciosas Pues Macarena Yo es que soy Muy celestita Para Para las cosillas Y mira Pues lo hemos grabado En Hacienda Nadales Ajá Hacienda Nadales El barconcito ese Que yo digo Que es mi casa A la actor Que ve el videoclip Y digo Que gusta mi casa Pues lo hemos grabado En Hacienda Nadales En el barneario En el barneario No perdón En el jardín botánico Sí En el jardín botánico De Málaga Y A ver A ver Que no me Bueno En Cortígolo Chalanes Y bueno En algún bosquecito Que ves por ahí Que ahora mismo En plena naturaleza Mucho verde En plena naturaleza Oye Mara Esto es el preámbulo De un disco O es algo puntual Y a ver Que pasa Con el disco Bueno Bueno Esto de momento Es algo puntual Pero no No descarto A ser más posible Por supuesto Primero hemos lanzado esto A ver que aceptación tiene Que Que bueno Yo espero Y Tengo la esperanza Que sea buena A día de hoy Me está dando Buen resultado La gente está Respondiendo muy bien Visualizándolo mucho Por las redes sociales Se está distribuyendo Sí Gracias a Dios A día de hoy Muy contenta Bueno y esa semblanza Te tengo que preguntar La semblanza ¿Ha salido más fecha o no? Sí Tenemos el día 18 también Lo que pasa es que Eso yo no sé Cómo decirte Cómo va la entrada Porque creo Es por invitación Y creo que hay que donar Alimento Sí Para que te Regalen la invitación Ajá ¿Y dónde es? Vale En Crudo Melladero Vale En la iglesia De la Crudo Melladero Pues sí Indagaré a ver Para dar la información Exacta Y para quienes quieran Ver esa semblanza navideña De todas formas Al 20 en la Salve Hall Y ahora a ver Todo el mundo Este videoclip La alegría de amarte De Mara Cortés Un saludo enorme Y la próxima Ya sí que sí Aquí en Plató Y con guitarra Música en directo A ver Que tengo muchísimas ganas De visitar Plató Y de verte Y Bueno y me he decidido Darte un abrazo Pero Bueno igual Ya están pensando En abrir poquito a poco Lo mismo cuando venga Ya nos podemos achuchar Y todo Ay ojalá Dios quiera Que sea así Que te escuche Y que sea así Bueno cuídate mucho Que sigas cosechando Muchos éxitos Que sigas trabajando Como lo estás haciendo Que he visto que este fin de semana También tienes la agenda apretadilla Y que esta es tu casa Cuando quieras ¿Vale? Muchísimas gracias Macarena Un saludo para todos Un beso Cuídate Mara Cortés Regresamos aquí A Plató Con José El Petro Y con Juan Moreno Porque estamos hablando De ese ciclo De la Federación Provincial de Peña Que por cierto Ahora Hay varias festas Esto de que La Navidad Solo va a haber Espectáculos navideños Y pastorales Que este año No va a haber Es una pena enorme Porque lo de las pastorales Es muy nuestro Pero sí que va a haber Espectáculos navideños Y zambombás Voy a dar Unas cuantas festas Para aquellas personas Que le venga bien Asistir El viernes día 11 A las 12 de la mañana El cantador cordobés Rafael Ordóñez Actuará en la Peña Flamenca La Repompa En Benalmádena Dentro del cuarto circuito Andaluz de las Peñas Del Instituto Andaluz del Flamenco Y la Federación Provincial De Peña Flamenca No sabemos El guitarrista Que va a acompañar A Rafael Ordóñez Porque no ha venido publicitado Pero sí La fecha El 11 de diciembre A las 12 de la mañana Y dentro de este ciclo Tenemos dos nuevas Fechas Dos nuevas citas El sábado 12 A las 5 de la tarde Pringas Flamenca La Casa de Alora Gibra Alfaro Con la cantadora cordobesa Lucía Leiva Y el mismo sábado 12 pero a las 3 de la tarde La Peña Flamenca Luis Perdiguero En Antequera Con el cantador cordobés El Califa El martes 15 Va a haber verdiales Decíamos con Salvador Que estaba ahí En stand by Lo de celebrar La fiesta mayor De verdiales O no En cuanto tengamos conocimiento Lo daremos de vida cuenta Aquí en el programa Al compás Pero sí que tenemos Una fecha De la que estamos pendiente La hora La confirmación De la hora Pero sí El martes día 15 La inauguración De la semana De verdiales De la Peña Juan Breva Que son 52 años De historia Y es nada La Peña Flamenca Juan Breva Que también Hace una apuesta importante Por los verdiales En esta ocasión Y este año La jornada Se dedica a la fiesta Estilo Almogía Con tertulia Con debate Y con una proyección De un vídeo Y por último Ya hay fecha Se pospuso en su día Pero ya hay nueva fecha Para el espectáculo 10 de Morente Incluido en el tercer Cabildo Flamenco Archidona Tiene nombre de mujer Que como digo Estaba previsto Llevarse a cabo en septiembre Y fue aplazado La fecha 17 de diciembre Es el día De este gran espectáculo En 10 de Morente Se interpretan 10 creaciones propias Del maestro granadino Al cumplirse Los 10 años De su desaparición Dirigido por José Luis Ortiz Nuevo Ahí es nada Y bajo la supervisión musical De Antonio Campos Que forma parte También del elenco En cuanto a voces Con Antonio Fernández El Turri Rocío López Boterita Y Tomás García Los músicos De este montaje Son César Cubero Enrique Lanjarón Miguel El Chellén Miguel Ochando Y Pedro Barragán Me encanta dar agenda Porque eso es señal De que aunque las cosas Están muy paradas Todavía hay quien se preocupa De dar trabajo a los artistas Y de permitirles Pues como hemos dicho antes Desarrollar lo que llevan dentro Y tú no solo lo hacen Los escenarios Sino que también Predicas con el ejemplo Y ayudas a Jóvenes Valores En la Peña Flamenca ¿Cuál es ese? ¿Fue en Girola? La Peña Unión del Cante Peña Unión del Cante Fue en Girola y Mija Allí tenemos una escuela Flamenco De flamenco Y bueno Está el compañero José Antonio Rojas Que está con Profesor de guitarra Y yo estoy De profesor de cante Y bueno Habemos Hay por lo menos Treinta y tantos alumnos Ahora lo que pasa Que con esto de la pandemia Pues tuvimos que cortar Porque como hay tantos alumnos Pues no podemos darle El sitio adecuado Asegurar Asegurar Entonces pues decidimos De cortar un poquito A ver Hasta que esto se ponga Un poquito bien Los alumnos están deseando De que empiece otra vez Pero claro Es que Es como lo que decimos Hay que Ahora hay que estar A lo que estamos Y bueno Ya vendrá más tiempo Donde podamos Podamos disfrutar De juntarnos Lo bueno es que haya afición Y hay ganas de aprender Exactamente A ver Juan Que tú no te creas Que tú no vas a hablar Que me ha dicho Si yo ya he contado Lo que tenía que contar Y tú siempre cuentas Cosas interesantes La Peña ¿Cómo va? Ahora mismo para ahorita Yo tengo las clases allí Pero con un poquito gente Porque no podemos ver Seis personas Más no Más no Y un ratito Y cerramos pronto Pero las actividades Para de momento Porque aquellos Muy pequeños Mucha gente La ventilación No se puede No se puede asegurar Ya cuando Entraremos con muchas ganas Cuando abran Cuando se pueda Esto va a ser como los toros Que están ahí Controlados Van a salir todos Verdad que sí Y en cuanto a la fiesta De verdiales ¿Tú que eres verdialero? Fiestero Eso está parado también Yo digo como salvador Estoy en contra de De parar ahora mismo Los verdiales No tiene por qué Es que la ficción No se va a perder Desde luego que sí Es mejor Tomar decisiones en firme Igual que se ha hecho Por desgracia Con muchas otras fiestas Y asegurarnos Que la continuidad Va a estar Que es el año que viene Que se pueda llevar a cabo Y con seguridad Si yo me pusiera a hablar Del currículum de José Es que me quedaba aquí Bueno Habíamos dicho Los fandangos de Huelva Que eran horas y horas De programa Con el currículum Y sobre todo Con el listado de premios Hemos estado hablando Juan y yo antes En Camerino ¿Qué premios destacamos? Si te has llevado A todos los premios Habidos y por haber Bueno Pero lo que pasa Es que cuando Lees lo que yo digo Digo bueno Sí, te llevas muchos premios Pero cada vez que te subes Al escenario Tienes que demostrar Entonces Para mí Sí, es una satisfacción Que te premies Por tu labor Pero Mucha responsabilidad también Cada vez que te subes Al escenario Tienes que Porque te estás mirando Con otras Con otras cosas Porque dices Este que gana tantos premios Este Vamos a ver Por lo menos Yo cuando Cuando Y ahora mismo Cuando veo que un cantaor Se lleva muchos premios O es buzonado Pues yo me detengo Y digo A ver este ¿Por qué está triunfando? A ver por qué se está llevando Tantos premios Te analizas con mucho más detalle Claro Entonces te analizan Con más detalle Y claro Uno lo que trata Es de hacerlo lo mejor que pueda Y en el cante En el arte Unas veces te sale mejor Otras veces peor El arte no se puede medir No se puede medir Es imposible Y a lo mejor Pues en un sitio que has ganado Pues en otro No gusta tanto Y en fin Los premios Pero vamos Que los premios son importantes Te dan un empujón para arriba Y eso señala En el flamenco En el flamenco Un premio tiene peso En otros estilos a lo mejor Lo tiene Estoy hablando de mi género musical Lo tiene Pero igual no se toma tan en serio Cuando se habla de un premio en flamenco Te da una solera Una categoría Y estamos hablando además De premios En entidades importantes Pero también premios de saeta O de estilos concretos Como de malagueña Eso ya es Son palabras mayores José Si de malagueña Tengo yo unos cuantos Tengo varios premios por malagueña Fíjate Siendo gaditano Lo que pasa es que claro Yo me vine con dos años Para aquí Para Málaga Yo Toda mi vida la he hecho En Fuegirola Entre Fuegirola y mi hija Yo nací en Paterna de Rivera Como bien saben Que es cuna de la peterera No reniego jamás en la vida Podré renegar que estoy de Paterna Porque es que nací allí Además soy de los únicos De los antiguos Que nació en la casa Que no era que Mi madre No te eches edad Porque yo te veo muy joven Digo De los antiguos Que nació en la casa Ya te pregunto yo La edad que tienes Tengo más años que La Puerta Y La Puerta Y La Puerta tiene años Tú di que tú naciste en tu casa Porque tú eres muy tradicional Y porque eras Mi madre Mi madre Y porque eras una familia ¿De cuántos hermanos? Once Once hermanos Once hermanos Y todos artistas Mi madre estaba Pues algunos Porque la mitad de nosotros Somos de Jerez Porque no es de Jerez Sino que nacía Donde estaba trabajando Entonces eran parte de Jerez Pues Jerez era muy grande Y la otra mitad Cinco somos de Paterna Y los de Paterna Nacimos en la casa de Y yo que era el último Que yo fui el último Pues mi madre fue al hospital Y entonces le dijeron ¡Oh! ¿De qué te quedas de ingresar? Porque claro Mi madre tenía 46 años Cuando yo nací Y dice mi madre En el hospital Y dice He tenido 10 más Y tengo allí Dos chicos en la casa todavía Y yo Este nace en la casa No me puedo permitir lujo ¿No? Y nací yo en la casa Y muy bien Muy bien Muy bien A la vista está Encima artista Bueno Y no le falta ni un dedo Ni nada No, no, nada Nada Bueno José Ha sido un placer conocerte Igualmente En persona Y aparte escucharte Tan cerquita Y aprender tanto de ti Porque lo que he dicho antes Bueno Juan Estarás conmigo Sí De acuerdo Con todo lo que dices Y además Juan Tengo amistad Y me fío mucho de su criterio Juan Me fío mucho de su criterio Es un lujo de acompañarla La verdad Disfruto Que ha sido un lujo De programas con los dos Con la intervención de Salvador Con Sergio Maqueda Con Mara Cortés Y nos vamos casi ya ¿No? Da tiempo para que Eche otro cantecito ¿No? Que además hemos dicho Homenaje a Dolores Y yo es que Tengo que volver a decir Lo voy a decir siempre Aunque me ponga muy pesado Lo siento Como aquí Es el único O de los pocos sitios Que me dejan decir Lo que ellos quieran En mi casa mandáis Y aquí decir Que Adelfa Soto es mi madrina Y hombre Y yo cada vez que pueda decirlo Pues un beso fuerte A mi madrina Adelfa Que la quiero Y bueno Y que además La idolatro muchísimo Y esos campanilleros Esos campanilleros Hombre yo no los voy a hacer Así lo leí a la Puebla Porque Pero ella fue la creadora Y por eso lo tenemos Que tener presente Entonces los voy a hacer Vamos Voy a hacerlo tipo Manuel Torres Que es el que los creó Vamos Y entonces pues Pero los voy a hacer Más o menos a mi forma Llevándomelo a mi terreno Eso es lo bueno de la lista Como bueno puedo cantarlo Pero bueno Yo lo intento Eso es lo bueno En Navidad Pues vamos a hacer Unos campanilleros Claro De un artista Además que es que Los campanilleros Siempre se nos viene a la memoria La imagen de la niña De la Puebla Por eso decía Bueno pues un placer José Igualmente Muchas gracias Que tengáis felices fiestas Igualmente Y que nos veamos Y que nos veamos en ratitos Como estos Que son muy importantes Mucha salud Sobre todo Cuidaros Muchas gracias Gracias Y a ustedes La semana que viene Regresamos Aquí no vamos a faltar Un miércoles Mientras no sea festivo Que por la cuenta Que he echado yo El día 6 de enero Es el único Que nos pilla de cerca Mientras tanto Miércoles siempre Fieles a la cita Sobre las 9 de la noche Gracias Wow Allá la puerta A la puerta De un rico Avariento Llegó Jesucristo Y limón La pidió Pero en vez De darle Limón Los perros Cabría Acero Al suzo Pero Quiso Dios Que al momento Los perros Rabiaron El rico Avariento Pobre Sequeó ¡Vamos! Hay dos pastores Dos pastores Corrían Pa' un árbol Huyendo Huyendo De una nube Que se Levantó Cae un rayo Y a nosotros No Libre Pero a uno De ellos Lo atrapó Ni solo Pero al otro No Que llevaba La estampa Hay religión De la Virgen Pula De la Concesión ¡Vamos! 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 Si supiera, si supiera el rey de los cielos, la entrada que tuvo Jerusalén, que no tuvo coche ni caleza, sino un borriquillo carquilado fue, quiso demostrar que la puerta bendita del cielo tan solo la abre la santa humildad. Que la puerta bendita del cielo tan solo la abre la santa humildad. Que la puerta bendita del cielo tan solo la abre la santa humildad. Que la puerta bendita del cielo tan solo la abre la santa humildad. Que la puerta bendita del cielo tan solo la abre la santa humildad. Que la puerta bendita del cielo tan solo la abre la santa humildad.